Yo siempre anduve aprendiendo las cuestiones bien puyanas Que cantar cuecas con aros, que puntear una guitarra, que puntear una guitarra Que no hay que tocar el bombo en la cueca o la tonada Que el gato es con contra giro, que es pastel y no empanada Que se ha de enojar la negra si anda tres días de farra Que hay que guardar un estilo para cuando hay serenata Que hay que guardar un estilo para cuando hay serenata Que si es de Félix Palorma Habrán de llorar las parras Habrán de llorar las parras Sumo glaciar de vertientes en la bendimia sagrada Roja luz de atardecer sobre las cumbres nevadas Para enamorar una niña o al amigo que se extraña Para cantar la tonada Aunque muchos me lo niegan Para cantar la tonada Aunque muchos me lo niegan No hace falta ser cuyano Por más que uno lo quisiera Por más que uno lo quisiera Ni pretender una moza De renégrida chapeca Ni profesar ese dicho De que no hay gato sin hueca Solo sentir el cogollo Y hallar quien se lo merezca Máximo Arias que viva El cogollo está en el aire Máximo Arias que viva El cogollo está en el aire Usted es de ese árbol frondoso Yo diría que es un sauce Yo diría que es un sauce que de la luz hace sombra para reflejar la tarde y se vierte cauce adentro en cada sutil imagen sus lágrimas son reflejo con que se nutre mi sal con que se nutre ¡Yoohoo!